Hola viajeros, estamos en Boehu y nos dirigimos a Cabo Udra, Pontevedra, veréis qué sitio más precioso. Llevo un piloto que conoce toda la zona y no me pierdo ni un kilómetro, no me falta ni GPS. Bueno viajeros, pues hemos llegado a Cabo Udra, Pontevedra, acabamos de estacionar aquí y vamos a pernoctar, hemos llamado a la policía local y no hay ningún problema por pernoctar aquí. Siempre y cuanto no se acampen y nosotros acampar no vamos a acampar, hay barbacoas, hay mesas, hay de todo y lo más bonito están kilómetro y medio o dos hacia arriba, que lo vamos a hacer para que lo veáis vosotros. Bueno y esta señal aquí está medio caída, está tumbada, dice que está prohibido acampar, ya sabemos todo lo que es acampar, todos los meses, sillas, pero nadie dice que esté prohibido pernoctar dentro de tu autocaravana. Bueno, pues aquí tenemos unas piedras enormes que los llaman Penedos, dice un cartelito ahí abajo que tiene más de 300 millones de años y que de las formas que tienen, que están erosionadas por el aire y por la humedad. Es como un huevo de avestruz. Desde donde dejamos la autocaravana hasta arriba, hasta donde están las buenas vistas, aproximadamente habrá unos kilómetro y medio, dos kilómetros, pero por un camino un poco dependiente, pero que se sube muy bien, muy bien. Lo que pasa es que el vehículo no puede subir porque hay una señal de prohibido el paso a autocaravanas y que hay que mover un poco las piernas, quien mueve las piernas mueve el corazón, eso dicen. Hoy hace calor, pero al ir con un paisaje tan arboleado entre eucaliptos y tanta naturaleza, pues está fresco por aquí. Pero hace mucho calor, hemos pasado de llover, 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 llover para hacer calor. Bueno, es normal, es verano. Bueno, y aquí ya empezamos a ver el mar Atlántico. En los vídeos anteriores veíamos el mar Cantábrico, en Asturias. Hemos cambiado de zona, hemos cambiado de mar. Bueno, y la verdad parece que ya se van normalizando los días, ya estamos a mitad de junio, ya empieza el calorcito y ya empieza a dar gusto estar de vacaciones, porque hasta ahora era agua, agua, agua y agua. Bueno, y ahí vamos con estos tres fieras, que hoy dos van atados, porque bueno, por aquí hay muchas personas y podemos molestar. Lo que no queremos es molestar a nadie. Como viva suelto y ya no hay bichos, pues atados, para que no molesten. Si hay alguna persona que les puede molestar a los perros sueltos, pues entonces lo mejor es atarlos y así te evite de problemas. Y lo que vemos ahí enfrente son las Islas Ongs. ¡Hola, Diana! ¡Vamos! ¡Vamos, gordita! Ahí vemos un barco faenando y a nuestra izquierda tenemos las Islas Cíes. Una playita, que no sé qué playita es. Ahí, claro, lo que dice Bego, hay tantas playas por aquí que no se sabe desde lejos qué playas son. Ya sabes cuál es, ahora ubicarte desde aquí arriba es muy difícil, salvo que seas alguien que lleva aquí, es muy difícil. Pero bueno, por lo menos os mostramos lo que es Cabo Udra, lo que se ve desde Cabo Udra, la historia que tienen todas estas piedras, que dicen que la erosión de la humedad y del viento, que son de hace 300 millones de años y que hay cañones de la guerra, pero bueno, no hemos visto ningún cañón. Bueno, por lo que dice Begoña, claro, nos parece conocer esas playas porque hemos estado en ellas, pero no queremos aventurarnos, no vaya a ser que metamos la pata, que somos muy propensos a decir que estamos en Torrevieja y a lo mejor estamos en Altea. Lo mejor es que vengan y descubran todas las calitas. Claro, esto es maravilloso, lo mejor es perderse por aquí, sabéis que en Cabo Udra no se puede acampar, pero sí pernoctar y ya está, venid. Si os perdéis por aquí, veis un paseo. No os quiero investigar que creo que están haciendo un área un poquito por aquí. Sí. Me está comentando Begoña de que esto es un área un poquito más grande. Hay una ruta circular, ya veremos. Tenemos la autocaravana abajo en Cabo Udra, apareceremos en Lugo o por ahí, porque lo nuestro es todo igual. A ver, nosotros estamos en Cabo Udra, ahí donde tenemos la autocaravana. Si la playa Murisca está, pues entonces estamos aquí. La playa Murisca es la derecha. Sí. Entonces estamos haciendo esta rutilla. ¿Y estaremos en cuál? ¿En Punta Xenia? Bueno, no lo sabemos. Es que hay tantas playas aquí porque a un riconcito con un poco de arena ya la llaman playa. Entonces claro, es muy difícil saber dónde te orientas exactamente. Bueno, esta senda costera de la zona de Ibuéu se hace muy bien. Es bonita. Por un lado llevamos estas piedras tan antiguas y por otro lado el barro al antiguo. Está muy bien. Esto parece el Torcal de Antequeda, pero en Galicia. Y en Redondo. Que vale, el Torcal de Antequeda es precioso. Tenemos que volver. Hicimos un vídeo que está, lo podéis ver ahí en el canal, pero tenemos que volver. Porque cuando fuimos estaba lloviendo y todos embarrados. Tenemos que volver. Bueno, y aquí hay unos pinares también. Como tipo, como en el vídeo anterior, Chirimbau. Madre mía, no tendrá años esto. Bueno, por lo que dice este plano, vamos bien. Porque dejamos, dejamos la autocaravana aquí. Y empezamos a caminar, a caminar, a caminar. Y estamos aquí. No, dejamos la autocaravana aquí, en el área recreativa. Y ya estamos aquí. Nada, ya estamos llegando y no nos hemos perdido. Bueno, pues ya llegamos. Hemos visualizado ya desde ahí arriba las mesas que están ahí. Y la autocaravana, pues no estará muy lejos. Si no se lo ha llevado la grúa, estará por ahí. Ahí, ahí al fondo se ve. Pues nada, lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, nos queréis regalar un like. Genial. Si os queréis suscribir, muy bien. Y si queréis compartir el vídeo con alguien. O guardarlo para venir. Pues también. Genial. Pues nada, chicos. Hasta el próximo. A ver si la próxima vez está este un poco más señalizado. Que está bien poco señalizado. Nos vemos. Un saludo.